Aplausos 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 Recuerda los momentos que vivimos Y las cosas que tú y yo sigo escondidos Harán tu placer feliz con nuestro amor Nunca me olvidé Si durante el vives solo lleno de recuerdo De mis besos, las caricias, de mis celos Que te hacían sentir como mujer No me olvidé Recuerda que tú y yo fuimos amantes A plena luz del día cada instante Entregándose a mí Pretendía ser feliz No me olvidé Recuerda los momentos que vivimos Y las cosas que tú y yo sigo escondidos Harán tu placer feliz con nuestro amor Por favor, por favor Nunca me olvidé ¡Aplausos! 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 Tú sabes que es de yo Y que es sólida No te llevo en el El tronco Tú lo sabes, tú lo sabes, tú lo sabes No le vamos a bajar No le vamos a bajar Dímelo Check it out En el estudio Dame mambo, dame mambo No me olvidé Recuerda que tú y yo fuimos amantes A plena luz el día cabrera Entregándose a mí Pretendía ser feliz No me olvidé Recuerda los momentos que vivió Y las cosas que tú y yo hicimos escondidas Harán tu crecer feliz con otros dos Por favor Nunca me olvidé Dile José Lito Carlito Néstor Alasí Distán Contraño lo tuyo Tú lo sabes, tú lo sabes, tú lo sabes Tú lo sabes, tú lo sabes Dímelo, dime José Mambo La familia Pazona, 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 pazona Rico, rico, rico Tres, 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 tres ¡Gracias!